En su conferencia de prensa semanal, Salvador Banegas, asesor del Ministerio de Educación, dijo que estarán realizando actividades en fechas conmemorativas. Las conmemoraciones del 42 aniversario de haber iniciado el 23 de marzo de 1980 la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Se están realizando durante la semana diversas actividades, entre ellas caminatas y maratones de la luz en todos los municipios, conciertos simultáneos, encuentros y foros de intercambio sobre las historias de vida, entrega de reconocimiento a alfabetizadores destacados, certamen de diseño de afiches alusivos a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Y además de esto estaremos realizando el primer Festival Cultural Infantil Rafael Gastón Pérez. Tendremos también esta semana la celebración del Día Internacional de los Bosques. Las brigadas ecológicas realizan jornadas de reforestación, organización de viveros, preparación de semillas para los próximos huertos escolares. Tenemos el seminario de atención temprana a niñas y niños con síndrome de Down y esto se hace en homenaje al Día Internacional del Síndrome de Down que nos recuerda la atención especial a estos niñas y niños jóvenes que tienen esta condición. Vanegas dijo que para esta semana se declaran a tres nuevos municipios libre de empirismo en cuanto a formación de docentes. Ocotal, Quetzalhuac y Ciudad Antigua son los municipios declarados como libres. Tenemos también esta semana la declaración de tres municipios más libres de empirismo. Los municipios de Ocotal, Quetzalhuac y Ciudad Antigua tienen el 100% de todos sus docentes en aulas de clases titulados. Titulados como maestros de educación primaria, educación secundaria, de educación inicial, especializados en pedagogía, en diferentes asignaturas como la matemática, lengua y literatura, ciencias sociales. Y es que nuestro reconocimiento, nuestra felicitación a Ocotal, Quetzalhuac y Ciudad Antigua que se unen a los municipios libres de empirismo con todos sus docentes ya titulados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.